Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro, el trigo y el mambo Bajar por la colina y arroje aliado Y continuar al lado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hoja seca Vista mi cosecha y pita y sale Sembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo No Brasil, Maria Rita Ojalá que llueva café en el campo 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 Ojalá que llueva café en el campo